Mitra Belpana, comienza esta gira por Colombia y comenzamos con esta joya del mar Caribe, Cartagena. Mitra Belpana, le cuento cuál es mi hospedaje acá en Cartagena. Nos vinimos a la zona del laguito que es una parte peninsular de acá de la ciudad de Cartagena a prácticamente 10 minutos de todos los lugares más importantes como la ciudad amurallada o el castillo San Felipe de Barajas. La vista que hay acá al frente es increíble, de verdad, muy bonita. Los edificios me evocan a Miami, de hecho le dicen que este lugar es el Miami de Colombia. Júzguenlo ustedes mismos, hay palmeritas, se ve bien bonito, edificios. Está bastante genial, miren por allá se ve el mar. En esta ocasión nos hospedamos en un alquiler temporario acá en Cartagena. Muy cómodo, tiene una habitación con dos camas, el baño, tiene la cocina, así que podemos hacer mercado y hacer nuestras preparaciones de superchef. Y bueno, está muy, muy genial. Si está interesado en averiguar los alquileres temporarios que hay en la zona del lugar que usted quiere visitar, le dejo el link acá en el comentario fijado y en la descripción del video para que los chequeen la página de Despegar. Travelpana, me encuentro en Colombia, en Cartagena. Y vamos a conocer esta bella ciudad comenzando por la ciudad amurallada. Una de las esculturas más populares de Cartagena es esta hecha por Fernando Botero y está acá genial. Dice que tocarla es de buena suerte, así que si vienen por acá la tocan y eso le va a dar buena energía. Caminando por la ciudad amurallada nos encontramos con la cevichería, uno de los lugares más populares para comer productos del mar de acá de Cartagena. Comenzamos con una entrada que era un maridaje de diferentes ceviches. Tenía pulpo, camarón y tenía un pescado muy, muy rico. Después pues nos trajeron dos ceviches muy populares de acá. Tengo el ceviche colombiano, muy popular de acá, vean los colores que tiene. Y viene con mango. Un toque de pesto que le queda genial. Y por acá tenemos unos tostones muy, muy llamativos y coloridos. Me evocan a Colombia. Bien friticos, tostaditos y crocantes. Limoncito por arriba. Y bueno, a comer rico acá en Cartagena. Les recomiendo este lugar y pídense estos platos. Son los que más salen acá, ¿eh? Aunque las calles de Cartagena tienen su número, son más conocidas popularmente por el nombre de alguien que por ese mismo número. En la calle nos podemos encontrar este típico Willis, que es el que saca el café, o antiguamente sacaba el café, del eje cafetero. Y este, adivinen qué nos vende por acá. Cafecito colombiano, recién tostado y molido. Acá está sin tostar. Lo tuestan, lo muelen. Y aquí está fresquecito el café, ¿eh? Vamos a pedirnos un tíntico acá en el Willis. También venden café frío, si queremos. Y vean cómo está, bien típico, bien conservado, bien pintoresco. No hay café malo en Colombia, ¿eh? Todo el café es rico, rico. El aroma que tiene esto. ¡Oh! Colombia. Colombia, 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 Colombia. El precio del cafacito en la calle, 6 mil pesos colombianos. Poquito más de un dólar. Estoy acá en uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad de Cartagena. Es el Castillo San Felipe de Barajas. A primera vista, es bastante fortachón. Se construyó en el siglo XVII, en la época de la colonia española. Y acá se enfrentaban los españoles a múltiples ataques de los ingleses y los franceses. Y tiene una leyenda bastante interesante que ya les voy a contar. En el castillo podemos recorrer sus túneles. Están diseñados para que pasen pocas personas. Y se escuchen prácticamente los pasos de los que caminan por acá. Mientras caminamos, nos encontramos con estas cavidades que van alrededor de todo, todo, todo el túnel. Este lugar fue construido por muchos esclavos. Era una época bastante dura. Y se dice que los esclavos hicieron un túnel secreto llamado el túnel de los suspiros. Que comunicaba este castillo con un convento, que se llama el Convento de la Popa. Y ellos se escapaban del castillo y se iban al convento a rezar. Y luego volvían ya más descansados. Se dice que este túnel existió, pero que nunca se encontró. Una leyenda que según aún hay suspiros por allí dentro de los túneles. Que vienen de ese túnel secreto que nadie ha hallado. ¿Dónde estará el túnel de los suspiros? ¿Será esa la entrada? ¿Ese huequito de allí? ¿Será por allá? Yo creo que los suspiros están, pero el tráfico de la ciudad de Cartagena no deja que se escuchen. Travelpana, y justamente a unos minutos de la ciudad de Cartagena nos vinimos hasta el convento de La Popa. Pero es que mire la masiva vista que tiene de toda la ciudad. Este es el punto más alto de toda Cartagena. Consejito a viajeros, si vienen por su cuenta. Pidan un auto por una de las aplicaciones de transporte. Díganle que van a querer que también los espere para que bajen. Y él les va a dar un precio para que puedan hacer este trayecto. O también les recomiendo de que adquieran un tour que contenga entre sus actividades. Venir hasta el convento. Porque la vista acá de Cartagena es inigualable desde cualquier otro punto de la ciudad. Esto es lo que llaman el Miami de Colombia. Por allá es donde tenemos el castillo San Felipe de Barajas. Y se dice que el túnel de los suspiros va desde allá hasta acá. Imagínense ese túnel. ¿Será que existió? ¿Ustedes qué creen, ah? De verdad que el convento está hermoso. Las plantas, los balcones, las columnas. Un espacio preciosísimo. Además de que podemos hacer el recorrido. Y nos van diciendo toda la historia que tiene este lugar hermosísimo. Cartagena tiene varios nombres. Le dicen la heroica, la fantástica, el corralito de piedras. Y todo esto tiene que ver con que era una ciudad que siempre se defendía a morir, ¿no? Y este lugar que se llama Getsemaní, un barrio muy bonito y colorido. Es un lugar reconocido históricamente por el primer estallido popular en contra de lo que era el dominio de la corona española. Lugar súper recomendado. Estamos frente a esta iglesia de la plazuela de la Santísima Trinidad. Lugar céntrico de este punto que hay que visitar sí o sí. Ok, ¿qué es aquello que veo allá? ¿Son piratas? Sí, son piratas. Ahí vienen. Justamente esa sería mi actitud si yo estuviera viviendo hace unos cientos de años atrás acá en Cartagena. Y es que Cartagena era sediada y atacada por piratas y corsarios prácticamente todo el tiempo. Y a los caballeros se les ocurrió hacer tremenda muralla que recubría toda la ciudad. Ciudad que hoy se llama Ciudad Amurallada. Recubierta por esta muralla súper, súper gruesa, súper, súper sólida. Fíjense lo macizo de esta muralla. Y aquí están los cañones y era tremendo punto de batalla. Y muchos piratas y corsarios que vinieron acá a atacar la ciudad pues terminaban despavoridos o vencidos por lo sólida que era la defensa de esta ciudad. Este es el Baluarte Santo Domingo. Y vamos al popular Café del Mar que ya se está llenando porque se está colocando allí el sol en la línea del horizonte. El ambiente aquí es fantástico. Buena música. Hay tragos, mucha comida. Y también tenemos el mar de frente. Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos en Alquímico. Nuestro concepto de bar es un bar que maneja mucho los sabores de Colombia. Queriendo resaltar todo esto que tenemos en Colombia y las comunidades indígenas. Cada piso tiene un menú de coctelería inspirado en algo. Empezamos con el tercer piso que es un menú que está inspirado en la finca que tiene Alquímico. Que fue el lugar donde en la pandemia se hicieron 20 bartender. Montaron una casa y de allí sale la propuesta de representar todas las emociones que se dieron en la finca. En el segundo piso tenemos una carta de coctelería clásica con una pequeña variación, un pequeño twist, ya sean sus ingredientes o su elaboración. Y aquí tenemos una carta que está inspirada en las regiones de Colombia. Cada cóctel representa a una de las regiones de Colombia sacando sabores, costumbres de las comunidades indígenas. En este caso les voy a preparar un cóctel que representa la región del Caribe, que se llama palabrero. Lleva un vino champurrado, lleva campari, lleva mezcal y lleva un licor que se llama iguaraya, que es un licor que se hace en la Guajira. Es un destilado que se hace de chirrinche y de una fruta que se llama iguaraya, que es la fruta que sale del cactus. Es nuestra variación de un negrón. Acá tenemos el palabrero, muy solicitado. Vamos a probarlo. Ah, riquísimo, ¿eh? Tiene mezcal y me encanta el mezcal de un traco. Ahora les voy a preparar un cóctel que se llama Petronio, que está inspirado en el Petronio de Álvarez. Un festival de música que se hace en el Pacífico de Colombia. El cóctel tiene ingredientes del Pacífico como el lulo, biche, que es un destilado que se está dando a conocer ahora a base de caña de azúcar verde. Tiene tequila y limón. En la noche podemos atender entre 700 a 1.000 personas. Cada uno de los pisos maneja su propia coctelería para que tengan la experiencia de vivir en el mismo sitio. Tres bares o un bar con diferente coctelería. Y acá el Petronio, que tiene jugo de lulo, una fruta muy representativa de acá de Colombia. Es bastante cítrico. El Garniche es un lulo deshidratado. Favorito este, ¿eh? Rico. En Alquímico, todos los frascos que ven alrededor son infusiones o maceraciones que hacemos con los ingredientes que tenemos como frutas, especies en Colombia para resaltar todos los sabores que tiene acá Colombia. Y allí van a encontrar algo que es muy bonito de nuestro uniforme, que son estos collares que los hace la comunidad en Vera. Es una comunidad indígena, esas comunidades pequeñas. Cada uno tiene su propio animal o su propio collar que es hecho para cada uno de ellos. Acá tenemos un licor típico hecho por las comunidades indígenas de La Guajira, la Iguaraya Colombiana. Lo hermoso acá es que de verdad todo es de una región de Colombia y cada trago es pensado, muy muy pensado, para que sea verdaderamente representativo. ¡Uf, qué rico huele este licor, eh! Dulcecito, bastante frutado, muy rico. Rico aperitivo. Mi Travelpana, definitivamente Cartagena nos ha dejado sorprendidos. Y acá comienza nuestra serie de videos por Colombia. Así que si quieres ver las siguientes ediciones, suscríbase al canal, lo leo en los comentarios y no se olvide de dejar un like. Aquí le habla Luis Morales, conductor del Travel Show. ¿Y lo veo cuándo? Lo veo en otra próxima edición. ¡Bye, bye!